en algunos aspectos, por supuesto, y una de las cosas que realmente me inspiró el otro día, hace un par de días tuvimos una cena en casa con una compañera del equipo, que también esta compañera del equipo fuimos juntos al colegio, y estuvimos hablando del cambio, del cambio que hemos podido obtener en estos años, y quiero comentaros de dónde vengo, como siempre he explicado, soy de Palma, Mallorca, nacido y criado aquí, pero también os quiero decir dónde vengo mentalmente, dónde vengo espiritualmente, dónde vengo un poco de esta situación, porque personalmente repetí en los primeros cursos, eso me hizo sentirme que era una persona que no valía para los estudios, repetí otra y otra vez, incluso me metieron en una zona llamada diversificación, que es cuando no saben qué hacer contigo, ya le ponen ahí diciendo, venga, vamos a hacer que pasen los cursos y que pasen los cursos, ya que es como, digamos, una cosita por tener aquí en el colegio. Así que yo fui a diversificación, como digo, no era el mejor en los estudios, quien me escucha hablar inglés no se creerá que la única, la mejor nota que tenía en inglés era un menos dos, así que era penoso también en inglés, y sinceramente os puedo decir de dónde venía, estaba completamente en una paradigma, a ver, explicaré todo eso, en negatividad. Estaba diciendo, no soy capaz, no puedo, aunque siempre había tenido sueños de poder conseguir grandes cosas, siempre había querido desear poder conseguir ese estilo de vida, siempre deseaba poder conseguir más de lo que tenía en ese momento. Tenía también esa lucha interna, ya que durante años y años y años y años siempre me han dicho que no era suficiente, que no podía triunfar, que no podía conseguir grandes cosas en esa vida porque no era bueno en los estudios. Así que así también fui hasta los 17 años que me invitaron a salir del colegio y gracias a eso me fui a Estados Unidos. Os puedo decir, imaginaros, sin tener nada de idioma, los primeros cuatro o cinco meses fue una locura, porque estaba allá con una familia norteamericana, todos me estaban hablando en inglés, tenía que decir hola, tenía que decir comunicarme, tenía que ir al colegio, tenía que hacer todas esas cosas y no entendía lo que me estaban diciendo. Así que llegué a una parte de protección que cuando alguien me venía y me decía algo, no sé si a vosotros en vuestros colegios erais igual que nosotros, pero cuando alguien venía y te decían, en vez de decirte qué hora es, te decían cabrón, 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 cabrón y tú ibas ahí a que no entendía español, ¿no? Y a él hacía esa bromita. Así que ¿qué pasa? Yo pensaba que me iban a hacer esa broma, así que cuando alguien me venía y me hablaba, le sonreía y le enseñaba el dedo. Te decía en plan, elige cuál quieres, ya que no entendía realmente lo que me estaba haciendo. Lo que me pude hacer ahí, me encerré bastante en el campo del deporte, de esta forma sabía que no necesitaba tener el idioma, ya que el deporte es universal, pues tiras, estirar, chutar, chutar y levantar peso, levantar peso. Así que me centré también en los primeros meses mucho, mucho en el campo deportivo. Eso me ayudó a empezar a tener un buen cuerpo y eso empezó a ayudar a mi creencia y empezó a ayudarme a que podía cambiar mi situación. Yo en ese momento, que me conozca, sabía que era un espagueti, así que no tenía ningún tipo de música en ninguna parte, pero ahí lo que de repente empecé a ver que si ponías un esfuerzo, te centrabas y seguías a personas que ya están teniendo resultados y vas a poder conseguir ese cambio. Así que empecé a tener esa autoestima mejor, empecé a tener esa idea de que podía crear ese cambio. Después me fui a Inglaterra por unas circunstancias, fui a ayudar a unos amigos a encontrar trabajo, al final ellos no encontraron, yo los encontré. Y dije, vale, me quedo aquí. ¿Qué pasa? No hice un research, no hice una investigación de qué es lo que necesitaba para poderme quedar ahí. Y acabé sin tener, digamos, papeles de trabajo para poder trabajar ahí. Y durante las primeras semanas y los primeros meses tuve que estar limpiando platos a 6 pounds con 20 para poder mantenerme ahí y no decirme a mi familia que me había ido a Inglaterra porque me habían ofrecido trabajo y ahora no podía trabajar porque no tenía papeles y tenía que estar trabajando de ilegal en una cocina limpiando platos por 6 pounds la hora. Así que son circunstancias que eso también me ayudó a crecer de que todo para poder conseguir aquella cosa que deseas siempre vamos a ir a tener por diferentes luchas. Vamos a encontrarnos diferentes circunstancias donde nos vamos a sentir a veces que no somos capaces. Y eso es lo que hoy quiero hablar con vosotros. Os quiero hablar del cambio de paradigmas. Y os quiero hablar un poco sobre la mente porque uno de los grandes cambios que he vivido en estos últimos años eso sobre todo cuando he aprendido a controlar mi mente cuando he aprendido a controlar mis alrededores de esta forma me ha ayudado a obtener esos resultados porque muchos ahora me conocéis como Javier de Miguel cuando estaba teniendo esos resultados 6 cifras en la industria y pudiendo tener esa libertad. Pero muchos no sabéis de la historia que ha tenido que haber sobre todo mentalmente para poder llegar ahí. Porque muchas veces cuando nosotros vemos personas que están triunfando o han triunfado nos olvidamos el camino que han tenido que pasar. Cuando nosotros vemos esos resultados nos creemos que siempre ha sido lo normal o que siempre han tenido la confianza. Pero no os podréis imaginar cuando por ejemplo yo era disléxico y por eso por mi dislexia no sabía leer me daba vergüenza ponerme delante de la gente. El otro día Víctor estaba aquí en esta cena con no sé si está aquí también pero estaba en la cena y cuando nos dijeron que yo tartamudeaba cuando me pedían que me pusiese delante la gente Víctor se quedó como ¿en serio? ¿Cómo te atendía? ¿Cómo es que es eso que podías tartamudear delante de la gente? Porque me daba miedo me daba miedo ponerme delante de la gente exponerme a personas de esta forma. Así que a la vez hay personas que me ven diciendo puedes hablar en escenario puedes hablar en videoconferencias puedes hacer estas cosas por cómo lo has podido crear el cambio. El cambio todo empieza a través de nuestra mente quiero que imaginéis vuestra mente y el problema número uno cuando nosotros decimos imagínate tu mente ¿qué es lo que pensamos? El cerebro ¿verdad? El cerebro no es la mente. Así que primero quiero que entendáis una cosa he preparado aquí una gráfica lo iré acercando y lo iré alejando durante un poquito para que podamos entender esto ¿vale? Todos tenemos una cosa que es nuestra mente consciente y nuestra mente subconsciente ¿ok? Pero quiero que entendáis una cosa nosotros cuando nacemos ¿vale? Venimos completamente limpios somos un papel en blanco somos un papel que estamos como una esponja intentando absorber todas las cosas que nos vienen alrededor por eso de repente nos sorprenderá que seáis o del equipo de fútbol de vuestra de vuestra familia o el contrario una de las dos opciones vais a hacer vais a hacer del mismo club que es tu familia o vais a hacer del club contrario si a lo mejor habéis tenido un pequeño conflicto con algunos de tus familiares así esta forma llevarla contra si por ejemplo el tipo de comida que os gusta miráis cuando miráis el tipo de comida que os gusta suele ser muy parecido o exactamente lo mismo que come tu familia si por ejemplo miras como te comunicas como actúas como hablas y sobre todo en diferentes circunstancias sobre todo en momentos de tensión y estrés seguro que te acordarás algún familiar tuyo ¿vale? porque nosotros cuando somos pequeños somos una esponja quiero que entendáis esto para poder avanzar en este aspecto como os quiero decir porque decía toda la historia está suspendido que está en diversificación para todo esto quiero que entendáis una cosa no soy el más inteligente del mundo para nada absolutamente para nada y he podido entender esto así que si he podido entender esto no siendo la persona más inteligente del mundo estoy seguro que vosotros lo vais a apoyar muchísimo más rápido de que yo lo tuve que hacer así que sé que a lo mejor esta información lo tendremos que ver una o dos veces pero quiero que esto es súper importante para poder conseguir cualquier cosa que deseamos en nuestra vida así que todo empieza sabiendo como he dicho que cuando somos pequeños cuando nosotros nacemos somos una auténtica esponja somos una auténtica esponja de que absorbemos cualquier cosa por eso siempre hay que tener en cuenta de que nosotros tenemos dos tipos de mente tenemos la mente consciente y la subconsciente nosotros cuando nos estamos preparando la vida nos preparamos mucho la parte consciente la parte consciente lo que nos vemos siempre controlada a través de la familia la televisión nuestros alrededores si por ejemplo vosotros venís de alguna zona de algún barrio de algún lugar lo más seguro que tu forma de actuar tu forma de vestir sea muy parecida también a esas zonas así que ¿qué pasa? nuestros alrededores nuestras familias nuestros ambientes lo que nosotros vemos nos están creando esos paradigmas en nuestra mente consciente que después eso nos lleva a nuestra parte subconsciente así que vamos a recapitular esto otra vez ¿vale? cuando somos pequeños cuando nacemos somos estamos en blanco por eso habláis el idioma que habláis porque si vosotros hubieses nacido en China hablaríais en chino ¿verdad? si vosotros hubieses nacido en Finlandia hablaríais inlandés así que por el idioma que habláis no es casualidad sino es por las circunstancias externas con las que habéis nacido así que cuando nosotros nacemos lo que estamos haciendo es una página en blanco en lo que tiene que hacer es absorber 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 y ahí en eso cuando somos pequeños ahí empieza a crearse muchos de nuestros paradigmas y paradigmas es igual a creencias se nos empieza a crear esas creencias esas ideas de cómo somos quién somos y qué podemos hacer porque ha sido muy determinado a través de nuestra familia la televisión los ambientes y los hábitos que hemos podido tener si por ejemplo todos habremos visto esta familia típica de sobrepeso ¿vale? voy a decir gorditos de todos esa familia de gorditos ¿veis que el niño pequeño es tres veces más gordo de lo que tú puedes estar? ¿es por casualidad? no es por el paradigma que hay ahí por el ambiente que hay en esas circunstancias que se crea una normalidad de estar en esa situación pero también todo lo contrario si por ejemplo conocéis la típica familia que son todos súper saludables súper deportistas ¿cómo van a ser los niños? los niños que van a ser súper deportistas súper saludables y te van a hablar de cosas y dices ¿cómo puedes saber esto siendo un niño? o por ejemplo si tú hablas un idioma tu pareja habla otro idioma y habláis otro idioma en común vuestros niños hablarán tres idiomas inmediatamente porque no tendrán complicación ¿verdad? porque vienen en esa esponja esa esponja lista para absorber ¿y qué pasa? nosotros durante la vida nos estamos empezando a crear nuestra mente consciente ¿qué es nuestra mente consciente? nuestros pensamientos la inteligencia es decir lo que somos acá capaces de absorber información decisiones y todo esto la consciente se puede digamos controlar o entre comillas manipular a través de lo que oímos lo que vemos lo que olemos las cosas que tocas así que en pocas palabras todo lo externo nosotros lo vamos introduciendo en nuestra mente consciente y esta mente consciente lo que nos está creando son los pensamientos ¿vale? quiero que entendáis esto muy bien lo digo esto realmente si hubiese una clave para poder cambiar cualquier cosa en tu vida es esto de aquí me acuerdo cuando empezaba en el campo de desarrollo personal cuando empezaba en el campo de emprendimiento y empezaba a escuchar estas cosas todo me parecía muy fantasioso como una idea ¿vale? que podía ser bonito pero como podía introducirlo en mí en mí mismo pero después una cosa si empezamos vamos a controlar esto de aquí nuestra vida puede cambiar en medios de segundos en momentos en meses y en años puedes conseguir ir a presidente en una velocidad enorme y ahora hablaremos porque hay personas que aunque a veces hemos visto que han caído pueden volver a retomar otra vez en los niveles de triunfo que estaban teniendo muy rápidamente a través de las creencias de cómo se ven a uno mismo así que por favor lo que os recomiendo a todos es prestar muchísima atención a esta información hoy aquí porque esta información puede ser uno de los puntos claves para todos vosotros para crear un cambio radical en vuestras vidas cuando podemos controlar nuestra propia mente así que cuando entendemos que la mente consciente controla nuestros pensamientos nuestra inteligencia nuestra información decisiones y ha sido la parte de la mente que está controlada por lo que oímos lo que vemos lo que escuchamos lo que tocamos y lo que lo que oremos esto es lo que nos va a crear los pensamientos los pensamientos se nos lleva a nuestra mente subconsciente y la mente subconsciente es donde realmente la magia empieza a aparecer porque en la parte subconsciente es donde nosotros sentimos y donde tenemos nosotros las emociones donde nosotros no sabemos si es real algo o es ficción quiero que penséis en una película o en si en una película que os haya emocionado que os haya dado miedo que os haya hecho llorar algún momento en alguna película que os haya creado algún tipo de emoción un tipo de emoción real que habéis llorado un tipo de emoción real que ha sido para vosotros que a lo mejor no podíais dormir y tuvisteis que ir a la habitación de vuestros padres porque no podíais dormir o que al día de hoy no os gustan las películas de miedo porque aunque sabéis que no es real estáis ahí en la cabeza todo el día a mí personalmente no me gustan las películas de miedo antes me encantaban pero ahora mismo no porque me meto tanto en la película me absorbo tanto en la película que después me queda ahí una cabeza porque nuestra mente no sabe diferenciar entre real o ficción nuestra mente cuando nosotros nos hemos puesto en una película de amor y de repente salen estas escenas y nos emocionamos y nos creamos diciendo cómo podemos sentirlo podemos sentir a la otra persona lo que estás sintiendo y a lo mejor incluso se te crea esta sonrisa y a lo mejor gracias a esta película esta historia que has visto hoy tu día es completamente diferente porque tienes otro tipo de energía ¿sabes por qué? tu mente no sabe lo que es real o lo que es ficción no lo sabe no sabe diferenciarlo así que cuando nosotros entendemos esto ¿sabes qué? tenemos el control en nuestras manos porque todas las historias que estáis diciendo de por qué no estáis donde tenéis que llegar donde ya queréis estar son historias que vosotros os estáis vendiendo que no son reales que no son reales ah es que no tengo tiempo por eso es que no puedo por lo otro es que no sé qué por tal y tal o es que no sé cuántos o es que no soy capaz o es que de pequeño me dijeron que no podía o es que ya he probado llevo un par de meses y no he triunfado o es que llevo un par de años y no he triunfado todo lo que estáis diciendo son mentiras todos son mentiras que eso te crea esa emoción que esa emoción te crea esos pensamientos que te crea esos hábitos y te crea ese paradigma de que no puedes hacerlo pero también pasa en el segundo de diferente forma si lo manipulamos si estoy diciendo manipular nuestra mente de la forma correcta así que como estaba diciendo nuestros pensamientos controlan nuestros sentimientos recordar esto nuestros pensamientos controlan nuestros sentimientos intentar pensar algo que os da que os da alegría actual ahora mismo pensar en algo que te inspire ¿qué vas a hacer ahora mismo? te vas a sentir completamente diferente a lo mejor vas a ser dos centímetros más alto vas a ser una sonrisa un poco más abierta tan solo por lo que has pensado así que realmente el pensamiento son hechos así que el pensamiento crea nuestros sentimientos ¿qué pasa cuando nosotros estamos continuamente pensando no puedo no puedo no puedo crea el sentimiento de desmotivación de no sentirse capaces así que ¿qué trae a una acción? ¿vale? la acción aunque nosotros pensamos que no estamos tomando acción eso es una acción ¿vale? la no acción es acción cuando nosotros vosotros o cualquiera de nosotros nos hemos comprometido de que tenemos que hacer X llamadas y no las hemos hecho no hacerlas no significa que no hemos tomado acción hemos tomado una acción una acción de no acción que les puedo decir una cosa eso quita más energía que el hacerlo ¿por qué? porque la acción la no acción va a volver otra vez a nuestro pensamiento que nos va a crear el sentimiento que nos va a crear un parálisis de acción así que en controlar aprender esto que cuando nosotros controlamos lo que pensamos controlemos controlemos lo que sentimos y controlemos nuestras acciones y controlemos son lo que nos va a traer nuestros resultados así que ¿cómo podemos manipular nuestros pensamientos? y si estoy repitiendo manipular ¿vale? porque pasa nos han estado programando igual que un ordenador se programa nuestra mente se programa exactamente igual así que ¿cómo podemos reprogramarla? ¿cómo podemos manipular nuestra mente? ¿qué es lo que escuchas? ¿qué es lo que lees? ¿con qué personas te asocias? ¿qué es lo que escuchas? ¿qué es lo que ves? ¿con qué personas te asocias? eso es lo único que va a poder cambiar tu forma de pensar tu forma de sentir tu forma de actuar y en pocas palabras tus resultados así que ¿qué es lo que estáis escuchando? ¿qué estáis leyendo? ¿qué estáis introduciendo en vuestro nuevo programa? ¿vale? si tú actualmente vas a decir que eres versión beta ahora te vas a volver en versión beta 2.0 pero toma la decisión número uno de crear ese cambio toma la decisión número uno de empezar a visualizarte ya en ese momento así que como estamos diciendo ¿vale? nuestra mente subconsciente está creando nuestros sentimientos y nuestras emociones que no controlan no saben si es real o no es real cualquier sentimiento que nosotros estamos obteniendo que de esto nos va a llevar a nuestros hábitos y esto es lo que nos crean llamado paradigmas ¿vale? y los paradigmas es lo que nos controlan los resultados y quiero hablar un segundo más también de este lo que es un paradigma ¿vale? quiero que penséis en alguna persona que habéis visto que haya tenido grandísimos niveles de triunfo anteriormente y que por circunstancias hayan bajado ¿cuánto tardan en volver a estar en ese mismo nivel de triunfo o incluso más alto? nada ¿verdad? nada porque su paradigma su forma de verse a sí mismo como se creen en ellos mismos y los pensamientos que tienen sobre ellos saben que tienen que estar a un X nivel así que cuando saben que tienen que estar en un X nivel esos pensamientos levanten esos pensamientos esos pensamientos esos sentimientos perdón esos sentimientos le van a llevar a una acción y le van a poner ese resultado o incluso más elevado de lo que estaba anteriormente pero también en el caso contrario ¿cuántas personas hemos visto que han conseguido grandes sumas de dinero muy rápidamente pero las han desaparecido igual de rápido? ¿sabéis una cosa? el 98% de las personas que ganan la lotería están en tres años están peor de lo que estaban anteriormente y diréis ¡qué mala suerte! mala suerte cuando le han tocado miles cuando le han tocado millones de euros mala suerte no es todo a través de cómo nos vemos a nosotros el 98% de las personas quiero que entendéis este número 98% de las personas que son ganadores de la lotería se ponen en una situación peor sea igual o peor de la que estaban anteriormente porque no es el resultado que han tenido la lotería sino es el cómo se piensan de ellos mismos el sentimiento que tienen de ellos así que ¿qué empiezan a crear? deuda 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 mala porque deuda hay deudas buenas y deudas malas otros días hablaremos de eso deuda 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 y rápidamente y vuelven al mismo punto donde estaban no es lo externo es lo interno que lo lleva el externo a obtener esos resultados así que eso es lo que se llama un paradigma eso es lo que nosotros tenemos que aprender a reprogramar nuestros propios paradigmas y cómo podemos reprogramarlos como os he dicho al principio ¿vale? lo que nos tenemos que llevar es a controlar nuestra mente consciente a través de cuáles son los inputs que nosotros traemos a nuestro cuerpo por eso es tan importante estas llamadas de los sábados por eso es tan importante asociarte con tu equipo por eso es tan importante el desarrollo personal diario por eso es tan importante que escuches cada día audios por eso es tan importante igual que si tú cuidas tu cuerpo cuidas tu alimentación cuidar tu mente así que a través de ahí creamos todo digamos todos estos inputs externos crean nuestro consciente y es importante saber la información lo que estamos haciendo ¿vale? porque ¿qué pasa? cuando tú empiezas a colectar más información cuando tú empiezas a leer más estudiar más y saber más de lo que estamos haciendo a lo mejor te va a traer esa mayor seguridad ese pensamiento te creará un sentimiento mayor de acción así que nos llevamos a esa parte consciente que nos lleva a los pensamientos que está controlado a través de la mente subconsciente como he dicho qué sentimos las emociones no sabemos lo que es real o no creamos esos hábitos y nos crean esos paradigmas siendo eso trasladado a el cuerpo y esto esto es nuestra mente ¿vale? esto es nuestra mente esto es nuestro cuerpo ¿vale? y este cuerpo es lo que después nos va a llevar a la acción y obtener esos resultados que nosotros deseamos obtener así que recordar esto nuestra mente nosotros creamos todo dos veces incluso diría tres veces primero lo creamos en nuestra mente segundo lo creamos en el papel y tercero lo creamos en el mundo real ¿vale? pero el mundo real ya está en el mundo cerebral pero a lo que me refiero es que lo creas en el mundo físico pero piensa esto a lo mejor suena como ah sí pero suena muy fantasioso pensar una cosa un arquitecto un arquitecto podría decir voy a construir venga pon este pilar aquí pon este aquí y hacerlo sin planes y nada no primero la ha venido en la mente primero la ha venido el diseño ¿cómo quiere hacer esto? y pensar una cosa todo lo que tenemos a nuestro alrededor absolutamente todo esto de aquí estos casquitos de que así puedo estar inalámbricamente y moverme y hablar con todos vosotros tranquilamente como si estuviese con vosotros o lo que sea ha sido creado en la mente de alguien todo esto que vemos aquí alrededor esta lámpara que esté cogida a través de esto aquí esa televisión que se pueda mover estas sillas cualquier cosa todas las cosas han sido creadas en la mente de una persona así que nosotros somos seres creadores y como seres creadores nosotros tenemos que crear ¿vale? así que número uno creamos la visualización de lo que nosotros deseamos obtener después lo ponemos en el papel para saber qué son los pasos que necesitamos hacer y después lo podremos obtener en el mundo físico pero muchas personas dicen una cosa cuando cuando obtenga creeré lo siento estás yendo por el camino equivocado lo siento no vas a poder obtener ningún triunfo en ningún lugar porque primero hay que creer para poder hacer para poder obtener no es esperar obtener para empezar a creer y empezar a hacer es completamente al revés ¿vale? así que pensar una cosa muy cierto así que pensar una cosa ¿cuándo la R ha venido antes que la A? ¿cuándo? si nosotros vamos en el abecerario ¿qué viene primero? la A ¿verdad? número uno es la acción si nosotros ponemos la acción obtendremos el resultado así que no pensemos diciendo ah no es que el día que tenga los resultados pondré la acción hay que tomar la acción y una frase que soy enamorado de ello tenemos que ser impacientes en la acción pacientes en el resultado vernos ya con el final en la mente vernos ya que lo que tenemos que hacer para obtener el triunfo que deseas ya vernos como presidentes como embajadores o como el triunfo que quieras obtener con esto así que recordar una cosa que cree mucho más grande mucho más rápido así que ¿cómo podemos cambiar este paradigma rápidamente? ¿qué es lo que podemos hacer para cambiar esto en nuestras vidas drástico y hoy sábado 15 de agosto hacer que esto ya empiece a funcionar para vosotros ¿vale? número uno identificar claramente qué es lo que quieres qué es lo que quieres crear qué es lo que quieres obtener identificar perfectamente en tu mente qué es lo que quieres desear después dividirlo en tres puntos ¿vale? imagínate como si ya estuviese pasando ahora imagínate viviendo en tu casa en sueño ahora imagínate conduciendo el cuento de tus sueños ahora imagínate con tu relación perfecta ahora imagínate con tu estilo de vida perfecto ahora imagínate pudiendo cambiar la vida de miles y miles de personas ahora no en el futuro ahora ¿cómo te sentirías ahora mismo viviendo esa situación? ¿cómo imagínate tocando cogiendo como si estuviésemos ahora hemos dicho nuestra mente no sabe lo que es real o que es ficción así que piensa ahí como si estabas cogiendo ese coche favorito y estáis conduciendo y estás escuchando el motor o no motor si queréis un eléctrico que no se escuche y claro ¿cómo estáis conduciendo? ¿cómo estáis yendo? ¿cómo estáis sintiendo las cosas? ¿cómo se muevan alrededor? ¿cómo es despertarse en tu casa de ensueño? y después una de las cosas que me ha parecido impresionante muchas veces que me he mudado aquí a la vuelta a la esquina una de las personas que viven aquí a nada tiene el coche de mis sueños Rolls Royce Phantom encima en el nuevo modelo de 2019 así que lo veo cada día y esto lo he visualizado muchas veces y verlo después de decir una cosa lo voy a tener un día así que pero imagínate ya como si lo estuvieses teniendo imagínatelo viviendo este estilo de vida y atrae y conviértete número dos en esa persona conviértete ya en esa persona ahora mismo tenemos estas tecnologías estas herramientas que son muchísimo más fuertes que lo que nosotros pudimos para enviar una persona al espacio así que utiliza estas herramientas como lo que es es una herramienta busca personas que ya obtienen ya tienen y ya han conseguido aquellos resultados y vuélvete en esa persona copia como hablan copia como actúan copia como dicen copia las cosas que están haciendo si vosotros pudieses estar imaginaros que os gusta el fútbol y podríais estar en una mentoría durante 5 años con Cristiano Romaldo Messi o quien sea ¿creéis que vuestra habilidad de fútbol mejoraría? hasta yo que soy penoso en el fútbol mejoraría hasta que yo soy una patata en el fútbol mejoraría ¿vale? así que ya vuélvete esa persona ya vuélvete esa persona y cree una cosa cree que tienes que empezar a creer que eres suficiente para obtener aquello empieza a vivir ya como si fueses esa persona y número 3 crea esa imagen en tu subconsciente crea esa imagen en tu subconsciente diariamente por eso la tabla de sueños por eso cada día cuando cuando te estás despertando visualizarte ya en ese momento cada día construir la imagen de cómo querrías que fuese tu vida perfecta tu momento perfecto tu día perfecto y acordemos una cosa nuestros pensamientos crean nuestros sentimientos nuestros sentimientos crean nuestra acción y nuestra reacción van a crear todos aquellos nuestros resultados así que todas las historias que nosotros nos estamos diciendo por qué podemos o no podemos conseguir algo acordemos unas cosas no es real porque nuestra mente no sabe diferenciar en lo real o en la ficción así que si sabemos que eso no es real empecemos a controlar qué tipo de pensamientos queremos obtener podemos empezar a controlar qué tipo de ideas tenemos sobre nosotros mismos y de esta forma poder ser tener y creer muchísimo más muchas gracias chicos y encima ahora voy a hablar una serie de cosas también entonces gracias a todos